Un gusto muy lindo de estar con ustedes nuevamente. Voy a presentar un tema, me tomo un sorbo por ustedes, de paso acomodo el garguero, y voy a presentar un tema sin hacer muchos introitos, si bien a la gente sé que le gusta, pero me voy por las ramas siempre, entonces no lo veo adecuadamente. En estos compactos nuevos, en el volumen número 1 y 2, porque venían, cuando hice estos discos siempre dije que iba un disco de regalo. Como entraban más de 20 temas, y yo en cada cassette ponía 10 temas, acá pongo dos cassettes, volumen número 1 y 2. Hay un tema que lo he grabado en diciembre del 79, titulado por Dispreciado. La magistral siempre, pluma de Pedrito Rizo, cuando en una guerra, el patrón le regala un potrillo, que por cabezón y fiero, ni lo marcaron, ni lo marcaron. Y el paisanito, por entretenerse, lo fue amanzando, y resulta que le resultó un buen parejero, un buen parejero para las carreras cuadreras. A tal punto, a tal punto, que el mismo patrón que se lo había regalado, después se lo envidiaba. ¿Cómo es el destino? ¿Cómo a veces uno desecha algo? Por eso dice Fierro, es justo que uno precisa lo que a algún otro le sobra. Espero que les guste. Precioso tema, esas milongas corraleras que yo grababa en sol menor, para el que comprende las tonalidades. Acá sí que voy a decir, espero que les guste, y que sea del agrado de todos. Gracias, gracias, y gracias. Había guerra en la Sofía, y entre muchos comedidos, pa' no gastarme en cumplidos, también yo caí. Ese día, más de un criollo se lucía, haciendo andar el trenzao, fantaseando en un volcao, al balar del terneraje, entre risas del gauchaje, y olor a pelo quemao. Habían dejado, habían dejado pa'l final, treinta potrillos mestizos, que de puro asustadizos, troteaban entre un corral. Se fue de hocico en un pial, al salir puerteando un ruano, y al apretarlo un baquiano, quema la marca certera, pa' que así de esa manera, deje de ser orejano. Quedó un potrillo tostado, como pa' sacarle el cuero, que por cabezón y fiero, ni siquiera fue marcado. Y como me habían bichado, mis dos alpargatas rotas, entre risas y chacotas, al despreciar el otro peón, me lo regaló el patrón, pa' que hiciera un par de botas. Me lo llevé, y al mirarlo como un regalo barato, para de ir pasando el rato despacio, de entré a mansarlo, por gusto de caminarlo, un domingo de febrero, entre los gritos de un tero, yendo pa'l puesto de cruz, al de entrarle a un avestruz, me entró a gustar paligero. Sobrao, y sin exigirlo, a sus patas me confié, y once carreras gané, sin pegarle un solo chiblo. Por eso, y puedo decirlo, que aquí cayó la justicia, y sin caer en la malicia, bien contento, le señalo, que hasta el patrón del regalo, lo mira y me lo codicia. De aquellos que se rilleron, ahora soy yo el que me río, y a mi abierto desafío, siempre a sus taules huyeron, algunos se arrepintieron, por haberlo dispreciado, y aquellos que se han burlado, les digo pa' que se asombren, que por la plata que nombren, le corro con mi tostado. Le corro con mi tostado.